potasio, dependiendo donde esté el daño del paciente, cierto nosotros debemos reponer el equilibrio y para reponer el equilibrio necesitamos eliminar, entonces aparecen estos medicamentos que como bien ustedes lo están viendo en la diapositiva estimulan la excreción renal de agua y electrolitos ellos hacen dos cosas disminuyen el volumen y modifican la concentración, cuando nosotros hablamos de concentración ojo, es muy importante tener en cuenta ese punto de concentración la concentración está relacionada entre el soluto y el solvente el soluto son la cantidad de electrolitos que hay, recuerden que eso lo vamos a medir en mil equivalentes por litro y el solvente ya todos sabemos que es el agua entonces cuando hay cambios en la concentración nosotros vamos a tener equilibrio o desequilibrio dependiendo desde el punto de vista que nosotros lo miremos entonces estos diuréticos nosotros vamos a tener muy importantes lo que tiene que ver con ello vamos a mirar y lo vamos a clasificar teniendo en cuenta algunos aspectos claves entonces yo quiero mostrarles la clasificación que vamos a ver acá que tiene que ver mucho con su funcionamiento entonces los diuréticos los vamos a clasificar en cuatro grandes grupos haciendo énfasis en los diuréticos de asa diuréticos de acídicos y ahorradores de potasio entonces en ese orden de idea nosotros vamos a ver diuréticos dependiendo ojo, la diferencia entre la clasificación va a depender de dos aspectos importantes el primero va a depender del sitio de acción donde actúan donde directamente relacionado es su acción el mecanismo de acción de ellos es similar ellos eliminan o intentan eliminar cualquier tipo de exceso importante tiene que ver con qué tipo de historia entonces nosotros vamos a tener unas diferencias importantes entre un diurético de asa un diurético de acídico y un ahorrador de potasio entonces en ese orden de idea les voy a mostrar la siguiente diapositiva para que la miremos y ustedes me digan aquí está todos la están viendo cuál es la diferencia en color azul están los diuréticos las familias de diuréticos y ahí ustedes van a ver cosas muy importantes cómo actúan dónde actúan dónde están doctor se le está escuchando muy mal entonces eso no va si dígame se le escucha muy entre se le escucha como a estar de interferencia se le está escuchando mal sí señor se le escucha muy mal aunque a todos se le escucha así no solamente a él todos me escuchan mal se le escucha entrecortado todos me escuchan mal sí señor se le escucha entrecortado ese es el internet ese es mi amigo el internet espérenme un segundito a ver si yo hago aquí un cambio de voy a ver si comparto con mi celular sí, ese lo está escuchando normal ya me escuchan mejor sí bueno, entonces vamos a decir continuo sí, ya me escuchan mejor sí doctor miren la imagen miren la imagen ¿quién me da la diferencia entre un ahorrador de potasio un tia cídico un inhibidor de la anidraza y un diurético de asa según la imagen claro está basándonos en la imagen ¿qué me dicen? piensen un ratico y ya enseguida en un minuto lo miramos no 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 Bueno, entonces continuamos. ¿Quién me dijo? ¿Quién me pidió la palabra? A ver. Brito, es el lugar de acción en la nefrona. ¿Doctor, me escucha? Yo lo estoy escuchando. Ajá, sígueme contando. ¿De qué depende la acción de un diurético? Vamos a tener diferentes puntos, ¿cierto? Sí, señor. Este depende de dónde está actuando. Por un ejemplo, según la imagen, en el tubo contorneado proximal actúan los inhibidores de la midrase. ¿Cómo? ¿Doctor dijo algo? Lo estoy escuchando. Ah, ok. Según la imagen, depende del lugar de acción en la nefrona, específicamente en los tubos contorneados. Según la imagen, los inhibidores de la midrase carbónica actúan a nivel del tubo contorneado proximal. Los diuréticos de la asa actúan a nivel del tubo contorneado distal, al igual que las yaxidas, ¿dice ahí? Y los ahorradores de potasio ya actúan más cerca de los tubos colectores. Y es importante saber en dónde actúan porque estos sitios son sitios estratégicos para la absorción y excreción de estos, de ellos. Electroditos. Gracias. Bien. Bueno, listo. Listo. Entonces nosotros vamos a ver, aquí ustedes tienen una cantidad de puntos claves. Vamos a hablar de cada uno de forma individual, de cada uno de los diuréticos que vamos a encontrar. Entonces vamos a arrancar hablando de los diuréticos de la asa. Quiero que tengan en cuenta con estos diuréticos. Ellos son muy potentes y adicionalmente, miren, bloquean la absorción de cloro. Se fijan a la proteína co-transportadora de sodio, potasio y cloro. Y tienen un punto específico, membrana luminal del cemento grueso del rama del asa de Henle. De ahí viene el nombre de diuréticos de la asa, ¿cierto? Pero ellos no solamente se meten con sodio, potasio y cloro, sino también se meten con calcio y magnesio. Ustedes van a encontrar una respuesta importante de eso. Espérenme un segundito. Gracias. 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 El tiempo va a ser mucho más prolongado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Va a durar mucho más. Perfecto. ¿Y por qué razón? ¿Qué haría usted en ese caso, doctora? Hay una palabra clave que ya vimos para ese tipo de casos. ¿Cuál será? Se llama ajuste de dosis. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que ajustar dosis. Y recuerden que no es igual un paciente con una insuficiencia renal, con una insuficiencia cardíaca, que un paciente con función renal y función cardíaca normales. Mucho cuidado con eso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Miren, ¿para qué sirve en los diuréticos? Vamos a analizar edema asociado a enfermedad cardíaca, renal y hepática. En edema, vamos a eliminar. En edema agudo de pulmón. En urgencias hipertensivas, cuando tenemos cifras elevadas de tensión arterial que necesitamos resolver en las primeras 24 horas. Recuerden algo, los diuréticos no van a ser medicamentos. Quiero que esto lo tengan en la cabeza, que al final de la clase lo voy a preguntar. Los diuréticos no son medicamentos. Los diuréticos, óiganme, desde ningún punto de vista, los diuréticos se consideran medicamentos de elección o de primera elección para tratar enfermedades como la hipertensión. Ellos son medicamentos coadyuvantes. Vayan pensando por qué razón. Lo usamos en oliguria, cuando el paciente no puede orinar. En pacientes con exceso de, ahí lo ven, hipercalcemia, hipernatremia, hiperpotasemia. Y obviamente en hipertensión arterial e hipertensión más enfermedad renal crónica. Entonces, las indicaciones clínicas de los diuréticos creo que son claras, bastante claras. Y aquí hay algunos efectos adversos importantes para tener en cuenta. Vamos a ver la presentación. Ahí tienen la furosemida como lasis, un medicamento bien antiguo. Y ahí tienen las dosis que vamos a usar dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, ¿cuál sería la primera conclusión de los diuréticos? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería una conclusión importante de los diuréticos? Favorecen el equilibrio de agua y electrolitos. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Referiéndonos a los diuréticos de la ASA, ¿qué podemos decir? Que actúan desde el lumen de la nefrona. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Y qué producen, doctor? Pues, en una mayor absorción de ciertos guiones, ya sea de sodio o como en los... Cloro. Sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio. Perfecto. Entonces, vamos a entrar al campo de las comparaciones. Miren los diacídicos. Terminamos los ASA. Miren los diacídicos, el medicamento de elección o el medicamento base de ellos se llama hidroclorotiazida. No es de elección, sino es más conocido. Miren que inhiben la absorción de sodio y cloro en la porción proximal del tubo, contorneado y tal. Punto clave. El reconocido de ellos es la hidroclorotiazida. Igual disminuye en volumen, pero fíjense que hablan solo de sodio, cloro y agua. Aquí no nos están hablando nosotros de magnesio. Aquí no nos están hablando de calcio. Aquí no nos están hablando de potasio directamente. Entonces, tienen buena absorción gastrointestinal, secreción en el tubo contorneado. Vamos a mirar la utilidad clínica. Primero, enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad renal, enfermedad hepática. Y quiero que miremos que nos dice que en hipertensión arterial es de elección. O sea, es el diurético de elección para pacientes con hipertensión arterial. ¿Por qué razón creen ustedes que ese es el diurético de elección? ¿Qué los hará llevar a eso? Comparando con los diuréticos de la ASA. Porque ellos solamente aumentan la restricción de cloro, sodio y agua. Solamente. Muy bien. O sea, que son más fisiológicos, ¿cierto, doctora? Son más fisiológicos que los demás. Pero eso no es suficiente. Miren los efectos adversos. Anorexia, ojo, difunción sexual. Nunca se les olvide cuando uno va a dar un medicamento que tiene que ver con la parte sexual. Nunca se les olvide. Por favor, obviar ese punto en un paciente. Siempre al paciente uno tiene que decirle las cosas como son de medicamento. ¿De acuerdo? Siempre tener en cuenta la parte de estos pueden producir difunción. Siendo otros medicamentos aún peores, como los ahorradores de potasio. Que ahorita los vamos a ver. Producen ese tipo de respuestas, pero mucho más severas. La presentación, la hidroclorotia, la letra de 25, 50 miligramos. Y ahí están las dosis promedio que usamos en el paciente con hipertensión como manejo coadyuvante de esa hipertensión. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia más importante entre un diurético tiacídico y un diurético de la asa? A ver. Una. Además del sitio de acción en donde actúan, está también el equilibrio entre los electrolitos. Por ejemplo, en el caso de los que actúan en el asa, ellos favorecen al sodio, al calcio, al cloro, etc. Mientras que los tiacídicos solamente favorecen al sodio y al cloro. Muy bien, muy bien. Una diferencia importante. Y no se olviden los efectos adversos. Los diuréticos tiacídicos están muy relacionados con el tema de difusión sensual. Cosa que no tenemos normalmente o que tenemos muy poco en los diuréticos de la asa. Bueno, tenemos los ahorradores de potasio. Mecanismo, inhibidor competitivo de la aldosterona, antagonizan su respuesta androgénica. Ojo, si competimos con la aldosterona, ya sabemos que la aldosterona estimula las secreciones, estimula la liberación de ciertas sustancias. Entonces, es importante esa parte. En ellos vamos a ver que la acción de ellos empieza a ser diferente a los anteriores. ¿Cuál es la diferencia entre un diurético tiacídico, un diurético de plaza y un ahorrador de potasio desde el punto de vista del mecanismo de acción? ¿Qué me dicen? La aldosterona. Ajá. ¿Qué pasa con la aldosterona? Lo que pasa es que los otros van a causar que la reducción de esos electrolitos, en cambio este, va a inhibir una hormona que está produciendo esa homeostasis. Ajá. Muy bien, entonces, fíjense que al entrar la aldosterona en el cuento, nosotros vamos a tener, ahí está, la farmacocinética es parecida a todo lo que hemos visto. La utilidad clínica, miren qué cambia. Yo pregunto, un paciente con hiperaldosteronismo primario o secundario, ¿por qué razón le doy a un ahorrador de potasio? Respuesta. ¿Por qué inhibe la aldosterona? Porque compite con la aldosterona y la puede inhibir. Pregunto, ¿yo le daría a un paciente con hiperaldosteronismo primario o secundario un diurético de LASA o un diurético de acídico? Respuesta. No. No. ¿Por qué razón no? Así contundente, muy bien. ¿Por qué no? Porque no se inhibe la aldosterona, si no se inhibe, pues no va a haber ningún efecto. Perfecto, porque ellos no se meten, el problema, la acción de ellos no está relacionada directamente con su uso como diurético, sino por su uso en el bloqueo de la aldosterona. Muy bien. Muy bien. Y ya lo de la hipertensión y la insuficiencia, que ya la insuficiencia renal, que ya lo tenemos bastante claro. Muy bien. Entonces, pero miren esto, malestar general, fatiga, hiperhidrosis, y nos metemos en la parte sexual, ginecomastia, menstruación irregular, amenorrea, impotencia sexual. La pregunta es, ¿por qué razón un diurético ahorrador de potasio puede producir alteraciones a nivel de la menstruación, producir amenorrea y alteraciones sexuales? ¿Qué opinan? Váyanse a la corteza suprarrenal, los invito a las fases fascicular, reticular de la corteza y ahí ustedes van a encontrar, además de aldosterona, ¿qué otra cosa encontramos allí? Cuéntenme. Andrógeno, ¿cierto? Y entonces, y recuerden que los andrógenos se van a relacionar con esto. Entonces, aquí encontramos una conclusión importante. ¿Cuál es la conclusión? Que ellos al competir con aldosterona también bloquean por la vecindad que tienen con andrógeno, y eso puede producir las alteraciones, tanto en la mujer como en el hombre, que nos puede llevar a una sintomatología relacionada directamente con su efecto adverso. ¿Eso está claro? Sí, doctor. Profe, ¿y los teacídicos entonces de qué forma intervienen con la función sexual normal? De una manera diferente, de una manera diferente, porque ellos a producir alteraciones electrolíticas pueden llegar a producir algún tipo de reacciones asociadas a la parte sexual, pero como yo les dije, por eso se lo recalqué, la parte, la disfunción sexual que se encuentra en este tipo de medicamentos es muy poca comparativamente con la que encontramos en los diuréticos ahorradores de potasio. O sea, ¿la acción contra la parte sexual en los ahorradores de potasio es más potente que...? Totalmente, totalmente, muchísimo más, más comprometido, por lo que les estoy diciendo, tienen que ver con otros factores adicionales. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces tiene que haber un consumo prolongado de teacídicos para que pueda haber una notable disfunción. Exactamente, usted con una dosis única no va a dar enseguida un efecto de esto. Se necesita con el tiempo una respuesta para que se dé el efecto idiosincrásico o el efecto tóxico de él. Muy bien. Bueno, ahí está, contraindicaciones en algunos casos, mucho cuidado con el embarazo y la lactancia para que lo tengamos en cuenta. Y dentro de los, la presentación y dosis, ahí tenemos la espironolactona como el dactone, ahí tienen la dosis. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los diuréticos que acabamos de ver? ¿Dónde apuntaríamos nosotros la diferencia principalmente? Cuéntenme a ver, ¿qué se les ocurre? A su sitio de acción. Uno. Efectos adversos. Dos. ¿Qué más? Pacientes indicados para el tratamiento. ¿Pacientes qué? Pacientes específicos a los que se les indica cada tratamiento. Por ejemplo, a algunos con insuficiencia renal no se les puede dar uno con mecanismo de acción en el glomérulo. Muy bien. Otra cosa importante, otra diferencia importante. No se les olvide, ¿cuál será? Me falta una clave. ¿Cuál será? Me cae más atención. No, ya lo dijeron. Doctor, ¿los solutos que intervienen? Pues puede que sí, eso me ayuda, pero no es contundente. Hay algo importante que es contundente. ¿Lugar de acción? No, ya lo dijeron, ese no es la utilidad clínica. No se les olvide que no podemos dar en un paciente con un hiperaldosteronismo un diurético diferente a un ahorrador de potasio. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que los ahorradores de potasio tienen unas indicaciones precisas. Cuando nosotros empecemos a hablar y a preguntar por eso, debemos tenerlo completamente claro. ¿Listo? ¿Quedó claro el concepto? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, esos son los diuréticos. Nosotros vamos a utilizar diuréticos, entonces vamos a buscar un balance hidroelectrolítico. Vamos a eliminar agua, vamos a eliminar demanda. Para poder tener una buena respuesta para el final. Entonces, quedan los diuréticos a un lado. Entramos a los antihipertensivos, que es un cambio importante a nivel de la presión arterial, disminuyéndola. Que son los IECAs, inhibidores de la enzima convertidora angiotensina. Los IECAs están muy de la mano con lo que nosotros conocemos como angiotensina 2. Ya la vimos en la primera clase. La clase pasada, nosotros vemos aquí, como lo ven en la imagen, ahí vamos a tener los puntos muy importantes donde actúa la angiotensina 2. Corteza suprarrenal, riñón, asociado a volumen circulante con estimulación de la aldosterona. Sistema nervioso central, perdón, asociado a reabsorción proximal de agua, también aumentando volumen circulante. Sistema nervioso central, perdón, sistema nervioso central sí, asociado a la sed y el apetito, también tienen que ver con la vasopresina. Sistema nervioso simpático con el aumento de la actividad cardíaca, la contractilidad, que nos lleva a aumento de la resistencia periférica y a nivel de arterias y corazón relacionados con el tropismo y con la constricción que nos lleva a aumento de gasto cardíaco y resistencia periférica. Eso es lo que habitualmente hace la angiotensina 2. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Que estamos ante un grupo de medicamentos que interfieren en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo es la interferencia de ello? Ya nosotros lo habíamos mencionado, perdón, un segundito. Aquí tenemos en la imagen el paciente hipertenso que produce desde su hígado el angiotensinógeno y esa renina, esa enzima o también llamada hormona que va a estimular a producir la angiotensina, el angiotensinógeno, convirtelo en angiotensina 1 y esa enzima que convierte, producida por el pulmón, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Todo esto me va a llevar a unos estímulos que nos van a llevar a la retención de líquido, agua, a la constricción, al aumento de la sed y eso nos va a llevar en un momento dado a aumento de la tensión. Entonces, en ese orden de idea, nosotros decimos que los IECA disminuyen riesgo de muerte y hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de edición reducida. Y ellos son muy importantes porque al bloquear la acción de la angiotensina 2 vamos a lograr efectos benéficos grandes que vamos a ver a continuación. Entonces, miren este mecanismo de acción. Un minuto, lo miramos y me cuentan cómo actúan, cuál es el mecanismo de acción de los IECA, lo he dicho 50 veces. Gracias. 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 Bueno, entonces, conclusión. ¿Quién me ayuda? Ellas actuarían inhibiendo la hormona convertida en la angiotensina, impidiendo que haya casos de efectos de vasodilatación, de mención de la reducción de catamorina, etcétera. Pregunto. Y los arados, entonces, ahí están también. No me contesten. Esperemos ahorita que avancemos y me contestan al lado. Vamos a meternos en los IECA. Entonces, efectivamente, ellos bloquean la angiotensina 2. Ese es su mecanismo de acción. Pero miren todo esto. Quiero que lo tengan en cuenta. Los efectos de los IECA. Muy importantes tenerlos en cuenta. ¿Qué vamos a encontrar? Vasodilatación arterial y venosal. Voy a leerlos y los vamos a analizar. Vasodilatación arterial y venosa, lo cual nos va a mejorar el riego por las coronarias. Mejor funcionamiento cardíaco. Reducción de la resistencia vascular periférica me va a mejorar el trabajo del corazón. Reducción de la retención de sodio. Si no tengo menos sodio, reducción de la retención de sodio, vamos a tener más equilibrio. Reducción de las necesidades de oxígeno y miocardio. Entre menos oxígeno necesita el corazón, mejor trabajo va a tener. Hiperfunción de órganos vitales en situaciones de déficit. Entonces, muchachos, analizando estas ventajas, estos efectos, decimos que los IECA son unos excelentes medicamentos que me van a mejorar la funcionalidad del músculo cardíaco y al mismo tiempo nos van a mejorar todas las variables que tienen que ver con la hipertensión. Por eso estos son de los medicamentos muy buenos que nosotros encontramos en un paciente. Miren lo que van a prevenir, la hipertrofia ventricular izquierda, la hipertrofia muscular vascular, la fibrosis miocárdica y los cambios renales de carácter degenerativo. Pregunto, ¿por qué razón un IECA puede prevenir hipertrofia ventricular y fibrosis miocárdica? Respuesta. Porque si inhibe la vasoconstricción y disminuye la presión, evitaría que la falla cardíaca progrese a esto que estamos viendo en la imagen. Y también porque básicamente en la insuficiencia cardíaca hay un aumento de la poscarga, entonces el ventrículo necesita trabajar mucho más. Entonces lo que hace es hipertrofiarse para poder compensar ese trabajo. Perfecto, muy bien. Ya nosotros vamos, nosotros vamos entonces aclarando todo el tema que tiene que ver con la funcionalidad. Entonces por eso nosotros antes de tomar una decisión de un medicamento debemos tener claro todas las características que este medicamento tiene. Entonces efectivamente muy bien lo que ustedes están comentando. Utilidad clínica, ¿para qué sirve? Para la hipertensión, obvio. Insuficiencia cardíaca, clarito. Después del infarto, pacientes con riesgo de cardiopatía, nefropatía, insuficiencia renal progresiva. Entonces sirve para todas las funciones que tienen que ver directamente con el corazón y con todo el sistema cardiovascular y renal. Entonces por eso este medicamento son tan buenos y por eso nos dan tan buenos resultados. ¿Listo? ¿Queda claro esta parte? Sí, doctor. Bueno, entonces ustedes van a ver, ustedes van a ver, les voy a mostrar aquí las características farmacocinéticas. Recuerden que yo en esto, yo trato de, en la clase de explicar lo que puede ser más complejo. Yo no tengo que ponerme a decirle a ustedes, al sol de bombilla, eso tienen que estudiarlo ustedes. Tenerlo claro para el examen, porque todo eso lo pregunto yo. Yo no me voy a poner a leer algo que está claro, que eso no necesita ninguna explicación. Entonces es importante tener en cuenta la farmacocinética, porque con base en ella nosotros tomamos decisiones de manejo, de dosificación, de repetición de dosis, o sea, si nosotros tenemos claro eso, vamos a darle al paciente el medicamento en la dosis y en el tiempo que haya que dárselo para mantener un equilibrio y una mejor respuesta. ¿Qué nos preocupa a nosotros de los IECA? Aquí está. Los IECA pueden producir un efecto adverso muy importante, que es la tos. El 5 a 20 por ciento de los pacientes pueden llegar a presentar tos. Esa tos puede ser una tos leve, moderada, o puede ser una tos que definitivamente termina retirándose el medicamento, porque la tos es insoportable para el paciente. ¿Por qué se produce la tos? Hay dos teorías, no hay nada confirmado. La primera, porque ellos son derivados de azufre, pertenecen a los sulfidrilos, sobre todo el cartopril, que es el que más tos produce. Y lo segundo, que ellos parecen ser que se meten con las bradicininas. Entonces eso parece ser un factor muy importante a tener en cuenta con ese efecto de la tos. Entonces, como les digo, no hay nada concreto con respecto a ellos. Entonces ellos bloquean esa acción de la bradicinina y eso puede ser un factor que se asocie al tema de la tos puntualmente. Entonces, para que eso lo tengan en cuenta como un efecto adverso importante que nosotros vamos a seguir en los pacientes. Listo, clave esa parte de lo demás. La hipotensión, recuerden que todos los antihipertensivos pueden producir hipotensión si las dosis no corresponden a la realidad o por una idiosincrasia de medicamentos y los efectos que ustedes están viendo directamente relacionados en esta diapositiva. A tener en cuenta siempre la tos, el angioedema es raro, pero se puede presentar la hipotensión como un efecto adverso fundamental y nosotros vamos a ver algunas presentaciones de ellos. Miren este Cactopril, 6.25 a 150 miligramos día, recuerden, importante la vida media, importante la repetición de dosis para nosotros poder tener una respuesta y poder dar el medicamento en el momento adecuado. Ya eso lo hemos dicho. Tenemos la silazapril o el silazapril como inivase, tabletas, ahí tienen la dosis, pero yo me voy a ir a este medicamento a ver qué opinión le merecen ustedes este medicamento. Se llama biocronil H, tiene enalapril 20 miligramos. ¿Qué es el enalapril? ¿Qué es el enalapril? ¿Qué es el enalapril? ¿Se me durmieron? ¿Qué es el enalapril? Aquí están los IECA, mírenlos. La clasificación de ellos, sulfidrilo, el cartopril, el dicarboncil, el enalapril, el licinopril, el ramipril, el silazapril, el quinapril y como fosfonilo está el fosinopril. Estos son los IECA, todos ellos terminan en pril, fíjense. Todos terminan en pril. Y en ese orden de idea, nosotros tenemos aquí el enalapril. ¿Qué pasa si yo le doy a mi paciente el biocronil H que tiene enalapril más hidroclorotiazida? Cuéntenme a ver qué pasa allí, qué estoy buscando con esa mezcla. ¿Qué pasa si yo le doy a mi paciente el biocronil H que tiene enalapril más hidroclorotiazida? ¿Qué pasa si yo le doy a mi paciente el biocronil H que tiene enalapril más hidroclorotiazida? Yo le doy a mi paciente el biocronil H que tiene enalapril más hidroclorotiazida. Ajá, cuéntenme. Un efectivo hidroclorotiazida. Ajá. ¿Cómo dice? Bajar la presión y pues producir una diuresis rápida. ¿Y para qué quiere usted producir una diuresis rápida? ¿En un paciente con el biocronil H que tiene enalapril más hidroclorotiazida? Por el aumento de la retención de agua y electrolitos. Bien. Entonces, nosotros, yo pregunto, entonces, ¿en qué paciente nosotros le daríamos estos medicamentos? ¿En un paciente con insuficiencia cardíaca? Paciente con insuficiencia cardíaca o paciente con hipertensión arterial que no nos ha servido un solo medicamento y tenemos que hacer una mezcla. Recuerden las asociaciones para qué se hacen. ¿Para qué yo asocio dos medicamentos? ¿Qué busco yo asociando un diurético con un IECA? Cuéntenme, a ver, ¿qué busco? Para que tengan una mejor actividad. Una mejor actividad. Entonces, si yo tengo un paciente con una hipertensión esencial o primaria leve, ¿utilizaría esa mezcla sí o no? No. No, cierto. Entonces, cuando el paciente con el medicamento convencional no me responde, ya yo entro a buscar otras opciones. Y dentro de esas opciones está esta posibilidad específica que nosotros estamos viendo acá. ¿Listo? Eso es lo que quiero que analicemos y tengamos muy en cuenta. ¿Quedan claros los IECA? Sí, doctor. ¿Para todos? Sí, doctor. Bien. Vamos a hablar de los arados. Miren lo que dice ahí. Vean y cuéntenme qué pasó con los arados. ¿Qué hay de los arados? Entonces, los arados son también de la misma familia de esos medicamentos que interfieren directamente en la síntesis o asociado al sistema renina y angiotensina aldosterona, ¿cierto? Pero ellos tienen una particularidad. A ver, cuéntenme quién me ayuda con respecto a esa particularidad. Ellos van a actuar directamente sobre un pedacito de la angiotensina 2. Recordamos que la angiotensina 2 tiene dos receptores, un AT1 y un AT2. Y eso tiene toda la importancia farmacológica del mundo. Porque nosotros, con esos receptores AT1 y AT2, con esos receptores AT1 y AT2 vamos a tener diferentes efectos. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo completamente la angiotensina 2? Como lo hacen los, directamente lo hacen los IECA. Cuéntenme, a ver, ¿qué pasa? Se bloquea otro receptor que no necesitamos bloquear, ¿cierto? Si yo quiero bloquear, la parte que más me interesa bloquear es la parte que está asociada, como lo ven ahí, el receptor AT1. Esto lo voy a poner en pantalla grande para que lo vean mejor. El receptor AT1 está asociado a vasoconstricción, o sea, si está activo hay vasoconstricción, hay retención de sodio, activación del sistema nervioso simpático, inflamación, y todo lo que ustedes están viendo ahí. Si logran ver la pantalla en grande, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ojo, los ARADOS son más específicos, son más selectivos. ¿A quién se parecerán los ARADOS de algunos medicamentos que vimos en clase pasada? Que no son antiguos. Cuéntenme. Los que actúan sobre la CO2. Muy bien, los selectivos CO2. Entonces nosotros, fíjense, que son medicamentos diferentes, pero que definitivamente nos van a ayudar mucho y nos van a dar una respuesta clave e importante que tiene que ver con todo ese proceso que necesitamos para mantener un equilibrio adecuado. Entonces los receptores AT1 de la angiotensina 2 son claves y son muy importantes en todo lo que estamos haciendo. Está presente en los diferentes tejidos, riñones, sistema nervioso central, periférico, cardiovascular en general, aparte de receptores de membrana celular, todo eso es clave y fundamental tenerlo en cuenta porque al final nosotros buscamos esas respuestas directamente relacionadas a ello. Ya sabemos que el receptor AT1 tiene que ver con contractilidad, frecuencia cardíaca, tono arteriovenoso, síntesis de aldosterona. Al bloquear eso vamos a tener una mejor respuesta. Clave. Y aquí está el mecanismo de acción. ¿Qué hacen ellos? Bloquean la acción de la angiotensina. El receptor AT2 queda libre. Recuerden que no lo toca, solamente tocan el receptor AT1. Tiene efectos opuestos antiproliferativos con reducción de remodelación y liberación de óxido nítrico. Eso es importante porque ellos también me ayudan a la hipertrofia ventricular. Y nos afecta la concentración de bradicinina. Recuerden que por allá había una afectación. ¿Quién afecta la concentración de bradicinina? ¿Qué grupo de medicamentos lo afectan? ¿Qué me dijeron? Los IECA, doctor. Los IECA, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros vamos a ir aclarando todo. Utilidad clínica. A mí me dicen que los árados sirven para la hipertensión arterial. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Cuéntenme. No puede ser. Que hemos perdido dos clases. Ustedes no me dicen eso. Doctor, porque si en los árados, en la hipertensión, la T1 aumenta la vasocontricción y eso va a estar en la poscarga. Que tiene que aumentar el corazón, la constricción, la fuerza. Entonces, al disminuirla ya el corazón no hace tanto esfuerzo. ¿Y por qué le sirve para la insuficiencia cardíaca, doctor? En la insuficiencia cardíaca, porque en la... ¿Qué busca usted en un paciente con una falla en la actividad cardíaca? Ya solo vimos en la teoría. ¿Qué busca usted en ese tratamiento? Disminuir el esfuerzo cardíaco. Bien. ¿Y por qué le sirve en un paciente con nefropatía en hipertensión y diabético? Deme dos razones. Cualquiera del grupo que me las dé. Su mecanismo de acción no es en ninguna estructura de la nefrona. Perdón, su sitio de acción. Ajá. Que su sitio de acción no es en la nefrona. ¿Sí me escuchó? Sí, lo estoy escuchando, pero estamos justificando por qué lo usaríamos. Doctor. ¿Por qué no lo usaría? Porque ellos bloquean el receptor T1 y el T2 es el que ha hablado de la naturaleza. Entonces vamos a secretar sodio. Y precisamente lo que buscamos es eso por los mecanismos de acción, por los fisiopatologías de la falla cardíaca. Muy bien. Muy bien. Por ahí es la cosa. Muy bien. Bueno. Quiero que miremos esto, que es importantísimo. Muy importante las características farmacocinéticas para tener en cuenta. Voy a hablarles de cuatro, de seis medicamentos aquí. Caldesartán, prosartán, hirvesartán. Del otro lado vamos a encontrar el famoso losartán. Ahí van a encontrar el valsartán que ya se ha descontinuado. Se sacó del mercado por ser, parece que todos, productor de cáncer. Cáncer, parece ser, y lo han ido descontinuando. Pero yo quiero que miremos esto. Estos medicamentos, a tener en cuenta dos cosas importantes. Uno, la biodisponibilidad. Miren la biodisponibilidad. Caldesartán, 42%. El prosartán, 15%. Y el hirvesartán, 60-80%. Acá tenemos el hirvesartán, olmesartán y valsartán. Biodisponibilidad del hirvesartán, 33%, 25% y 23% respectivamente. Eso es importante. Y miren la semivida o vida media. Los hirvesartán, 0.5 a 2 horas. El hirvesartán, 14 horas. Y el valsartán, 6 a 9 horas. Y por acá tenemos el hirvesartán de 12 a 17 horas. Pregunto, ¿cuál de los seis colocaríamos de elección y por qué razón? Respondemos. No habría que escoger el que tenga mayor biodisponibilidad y de al menos. No lo entendí. No le entendí lo que me dijo. Doctor, sería el hirvesartán por la biodisponibilidad alta, ¿no? Sí. ¿Y qué otro factor es importante? Además de la biopsia de la semivida alta. Su semivida prolongada. Entonces, aquí les voy a echar un cuentecito. Ustedes en su casa, la mayoría tienen personas mayores, adultos mayores, hipertenso, me imagino. ¿Sí o no, verdad? El abuelo, la abuela, el papá, la mamá, no sé. Sí, señor. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que si nosotros empezamos a revisar, la mayoría le ponen losartán. Denme ustedes la razón por la cual crean que la mayoría de médicos receta losartán. A ver, ¿por qué? Es más barato. ¿Por qué es más que más barato? ¿Sartán es la que toma tu mano? Bueno, digamos que sí, para no pelear con el precio, pero esa no es la razón principal. ¿Por la eliminación renal? ¿Por la qué? Eliminación renal. No. Entonces, ¿por qué usamos ARA2? Porque los ARA2 son muy buenos, ¿cierto? Receptores AT1, no se meten con el AT2, o sea, tienen una ventaja. Eso está claro. Pero miren, no se les olvide la vida media. ¿Qué suele pasar? Nosotros cogemos y le damos a un paciente un ARA2 como el Losar, que tiene una vida media corta y generalmente no logramos cubrir las 24 horas. Entonces, cogemos y damos el ARA2 como monoterapia en una sola dosis al día. ¿Qué consecuencia nos va a traer eso? Cuéntenme, a ver, ¿qué consecuencia nos trae? Una hipotensión. No, ¿cómo que hipotensión? Hipertensión. Claro. Entonces, miren, miren este cuadro que les estoy mostrando. El desartán una dosis al día, el desartán una dosis y el desartán una dosis, pero el desartán una o dos dosis. ¿Por qué razón? Porque la vida media no alcanza para 24 horas. Entonces, nosotros tenemos que hacer o combinamos medicamentos o damos mínimo dos dosis de ese medicamento en 24 horas para sostenerlo. Pero, ¿qué habíamos dicho del desartán? Recuérdenme. ¿Qué habíamos dicho? Que tiene una vida media prolongada. Una vida media prolongada. ¿Y cuántas veces lo vamos a dar al día? Miren, miren el cuadro. Una sola. Una sola vez. Muy bien. Entonces, eso es importante para que ustedes revisen esos tratamientos a veces que nos colocan. Si a usted, a su paciente, a su abuelo, a su familiar le colocan un ARA2, pero lo mezclan con otro antihipertensivo, valga. No hay ningún problema que tenga una sola dosis. Pero el problema es que a veces hacemos una monoterapia con un solo antihipertensivo en una dosis al día. Que eso no debería ser así. ¿De acuerdo? Es para que eso lo tengamos muy, pero muy presente. Profe, qué pena. No entendí por qué no se puede utilizar la monoterapia con un solo fármaco. Sí lo puede usar, doctora. Lo que pasa es que usted, le explico, si usted da el sartán a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, se ha consumido niveles céricos plasmáticos. Recuerda, la curva se baja, el nivel cérico, el índice terapéutico se baja y usted tiene que reforzar a las 12 horas con una nueva dosis. ¿De acuerdo? ¿Me está entendiendo? Sí, señor. ¿Quién me habló? ¿Me escucha? Bueno, entonces, ¿qué pasa, doctora? De 7 de la noche a 7 de la mañana, el paciente dura 12 horas desprotegido. Y por eso, generalmente, los pacientes se infartan en la noche, en la madrugada. Porque los medicamos mal. Yo tengo que mantener la presión de mi paciente por debajo de 140, 90. Si lo recuerda, ¿verdad? La única forma de mantenerlo es con medicamentos que me garanticen 24 horas de acción. Si usted, el losartán, lo da en una sola dosis al día y no refuerza tratamiento, va a tener ese riesgo. Si usted va de losartán en la mañana y lo repite a las 7 de la noche, usted va a tener 24 horas de estar cubriendo a su paciente. Ahora sí me captó. Sí, profe, ya. Gracias. Cuando nosotros hablamos de monoterapia para todo el mono, es una sola dosis. ¿Ya? Un medicamento en una sola dosis al día. ¿Listo? Dígame, ¿quién me iba a preguntar? Yo. Y la presión arterial, o sea, ¿el medicamento depende también en cuánto la persona maneje la presión arterial? No necesariamente, no. Quien maneja, quien va a dar la dosis, sí va a depender del grado de tensión. Si yo tengo un paciente con una hipertensión leve, no le voy a dar dosis altas, le voy a dar la dosis mínima. Entonces, voy a responderle a usted, me voy a mover aquí un segundito, perdón, más, esto está más adelante. Mire esto, doctor, losartán, dosis 25 a 100 miligramos día. Si yo tengo un paciente con una hipertensión leve, yo puedo darle 25 miligramos en la mañana y 25 miligramos en la tarde. Y listo, tengo 50, estoy en una, dosis. Pero si yo tengo un paciente severo, yo no puedo darle 25 miligramos porque el paciente en 25 miligramos no va a tener una respuesta. Debo darle 50 cada 12 o darle 100 y mezclarlo con otro medicamento. Ahora sí me carta. Sí, señor, sí. Es que pues conocía un caso así y pues sí tenía la duda. Nosotros vamos a ver mucho. Aquí tienen muchos, muchos tipos de medicamentos que son esas mezclas. Y nosotros hacemos muchas combinaciones de fármaco para mantener ese paciente cubierto. Entonces lo importante, por eso es fundamental el tema de, que tiene que ver mucho el tema de la vida media para nosotros en la fármaco cinética poder manejar de la forma más adecuada al paciente. Por eso siempre yo les insisto mucho a los estudiantes que tenemos que manejar la fármaco cinética de los medicamentos. Profesor, dígame. Y el hecho de que los Sartan inhibe el receptor del tromboxano A2, ¿eso sería un efecto adverso o sería bueno? No, eso depende. Depende para lo que usted lo vaya a usar. O sea, usted ya tendría, recuerden con esa pregunta, les hago énfasis en que tenemos la obligación siempre de individualizar al paciente. No a todo el mundo le podemos dar lo mismo. Entonces usted va a depender la necesidad del paciente, lo que usted realmente esté buscando en ese paciente. Eso tiene que manejarlo de esa forma. Listo. Esto es clave y muy fundamental, muy importante en los pacientes que nosotros estamos manejando. ¿Y es el único que lo hace? En compotencia, sí. Es el que más está relacionado con eso. ¿Oye? Gracias, profesor. Listo. Bueno, entonces nosotros mezclamos medicamentos. Déjenme terminar todo el capítulo de cardio. Igual vamos a hacer unos casos clínicos. Entonces, definitivamente, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Esa es la forma como vamos a ir revisando. Entonces, al final del capítulo les voy a colocar, me voy a colocar, les voy a colocar unos casos clínicos para que los disputamos. Toda esta temática, haciendo mucho énfasis en todo lo que nosotros estamos haciendo con respecto a los medicamentos que estamos viendo. Listo. Bueno, hecho. Finalizamos por hoy. Les voy a comentar algo acá. De pronto algunos se han enterado que a mí me designaron como gerente de vacunación de COVID de Montería, de la vacuna. Estoy trabajando en ese tema. Yo creo que ustedes lo saben desde hace rato. Yo estoy metido muy de lleno en todo el tema científico del COVID. Y desde el día de ayer asumí ese cargo. Yo eso se los comento para invitarlos. La próxima semana vamos a hacer un conversatorio sobre todo lo de la vacuna de COVID. Oyeron que voy a liderar yo. Entonces, los voy a invitar para que se puedan conectar. Vamos a hacer especie de un Facebook Live desde la universidad. Oyeron para que a bien puedan hacer sus preguntas. Lo que ustedes, vamos a tener dos, tres expertos en el tema. Va a estar el alcalde de la ciudad. Va a estar la parte administrativa de la universidad. Entonces, vamos a hacerlo desde el auditorio de Lesbechara. Estamos organizando. Igual vamos a estar en todos los medios con el tema. Entonces, para que ustedes aprendan un poco y conozcan un poco y profundicen un poco sobre todo el tema de la vacunación contra el COVID-19. Oyeron? Entonces, los estoy invitando. Yo les confirmo la hora y el lugar. Les mando el link, porque lo más seguro es que va a ser por Facebook Live. Profe, ¿puede repetir por qué día es? No, todavía no tenemos. Parece que va a ser el lunes, pero en la mañana. Todavía no tenemos confirmado. Confirmado hora ni nada. Ya está todo. Estamos organizando el tema. Yo les confirmo la hora. Para que ustedes se puedan conectar, los que estén interesados. Obviamente, esto no es evaluable ni nada. Simplemente que ustedes, como futuros profesionales de la salud, deberían estar muy interesados en conocer toda la temática que nos ofrece lo relacionado con la vacunación contra el SARS-CoV-2 o COVID-19. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, entonces, que terminen de pasar una buena tarde y nos vemos el viernes. Continuamos el viernes con los demás anti hipertensivos. Vamos a hablar de los calcio-antagonistas, beta-bloqueadores, los agonistas alfa y vamos a hablar un poco de cardiopatía química. ¿Listo? Bueno, entonces, que estén muy bien. Estamos en conversación. Listo.